La música y la cultura también son parte de esta reconstrucción. Así lo hicieron sentir los integrantes de Inti Gimani, reconocida agrupación musical que hizo un paréntesis en su gira La Exiliada del Sur, conmemorando los 100 años de Violeta Parra y su aniversario número 50, para realizar la entrega de instrumentos musicales para los niños del Liceo Enrique Maquíber de Santa Olga. Sí, bueno, creo que los desastres a los cuales ya casi nos estamos acostumbrando, de alguna manera la huella más profunda que dejan es en lo no material, digamos. De alguna manera Chile ya tiene, afortunadamente, cómo responder en la parte material, pero todas las huellas que deja, las huellas que deja el miedo, las huellas que deja el perderlo todo, la incertidumbre, son huellas profundas que afectan mucho el ánimo de la gente. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros podemos aportar algo, la cultura puede aportar algo. Venimos ahora de Concepción y conversamos, como teníamos el día lunes libre, conversamos con toda la gente que trabaja, con los técnicos, con los proveedores también de sonido, de escenario, todo, y todos se pusieron para hacer este salto acá. Habíamos pensado hacerlo en Santa Olga directamente, pero se nos informó que casi toda la gente estaba acá, digamos. Entonces, bueno, también tenemos una deuda con Constitución desde el 2010, así que la pagaremos también esta noche. Cerca de 50 instrumentos básicos de iniciación, como flautas dulces, guitarras, xilófonos y teclados, fueron donados gracias a una campaña por redes sociales que realizó Intigimani, quienes también ofrecieron junto a Villa Cariño, un concierto gratuito en la Plaza de Constitución. Como agradecimiento, el Liceo de Santa Olga le regaló un pequeño trozo de instrumento quemado, el cual fue encontrado entre los escombros del establecimiento. A mí me cuesta harto la clase de música y me dio pena verla en la sala de música, verla toda quemada, la sala, todo. ¿Y ahora con este regalo qué tal? No, ahora estoy con una sonrisa de oreja a oreja porque me gustan los instrumentos, me gusta aprender a tocar, y ahí me dijo don Hugo si le podía ayudar en algo y me dio como pena ver ahí la caja y un pedazo del trombón que había quedado. Y ahora me siento mejor con los instrumentos que llegaron. Jorge tiene razón cuando dice que la reconstrucción no es tan solo casa, tiene que ver con darle espiritualidad, con darle alegría al alma, al corazón, y creo que va a venir muy bien un poco de música, un poco de alegría, tratar de dar normalidad a la vida de la gente que vive en Constitución, en Santa Olga, en Los Aromos, en Alto Lomorán, de reconstruir su vida y de pensar que la normalidad comienza de aquí en adelante. Así es que eternamente agradecido por todos quienes han participado o van a participar en esta reconstrucción. Reconstrucción del alma y el espíritu fue en lo que coincidieron músicos y autoridades en el albergue del Colegio Enrique Don Miller de Constitución, donde también estuvo presente el Ceremia Educación, quien informó sobre el avance de otros establecimientos educacionales que fueron afectados por el incendio. Queremos y estamos trabajando justamente en reconstruir la Escuela Las Corrientes, ya se está trabajando ahí para tenerlo listo para el 6 de marzo. Estamos hoy día justamente visitando, andamos con nuestro arquitecto, revisando y trabajando en coordinación con el municipio para poder habilitar los módulos del estadio de acá de Constitución y poder que estos módulos estén pintados, remodelados en condiciones de aquí al 6 de marzo y comenzar ahí, el año escolar en el Liceo Enrique Maquivir. Y estamos trabajando también para solucionar el problema de la Escuela Barranquilla y también de la Escuela Mariano de Gaña en el sector de San Javier. Es decir, estamos trabajando con todos los establecimientos, incluyendo el Jardín Infantil Personita de Santa Olga, de Junji, para que lo más pronto, y nuestra meta que nos hemos puesto es el 6 de marzo, al igual que el resto de los colegios de la región. Sería muy bonito inaugurar el año escolar regional en uno de estos establecimientos. Aprender las lecciones para construir un país más solidario. Fue el mensaje de Inti y Mani en una jornada donde la cultura y la música fueron parte de esta reconstrucción.